Una de nuestras visibilizadoras estaba viendo el programa de Viviana Canosa con Milley y en un momento dijo, danger, danger, atención, acá hay peligro de gol, peligro de amor. Hay tensión amorosa, hay tensión emocional. Campanas desde el Vaticano. Hay campanita, le pica la espalda a Viviana Canosa, vamos a ver. En un escénico encuentro plagado de muestras de afecto que habrían llegado a empañar los lentes de las cámaras del estudio, Viviana Canosa mantuvo una cachonda charla con Javier Milley. De hecho, por esas cosas del calor, el festivo espíritu de fin de año o por las candentes inquietudes en común, el asunto derivó en el universo del sexo tántrico. Tomá pago. Todo ante la atenta mirada de un sugestionado López Murphy. ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! ¿Sos profesor de sexo tántrico? Uy, justo este otra vez. No, Dios, él sacó el tema y yo no lo iba a negar. Pero contámelo tántrico. Estoy yendo a eso, créemelo, créemelo. Le puse toda la libido al laburo y a la casa y a la maternidad y estoy medio tiradita. La verdad estoy asustada. ¡Claro que sí! ¡Un, dos, tres, ya! Crece o decrece. ¿Cómo era? Crece. Crece decrecientemente. O sea, es como si fuera una S estirada. No entiendo. Ni te aceleres mucho para que no te vayas. Claro. ¿Qué le pasa? ¿Está bien, señor? Ni que vayas tan despacio que el amigo se caiga. ¡Cabecé! Ya empezó a chichonear un poco. ¿Hay que hablar con esas palabras o se ve la vulgar, por ejemplo? Si yo de golpe te muestro esto, ¿vos qué decís? ¡Uy, loco, pinté una fresca! ¿Se pueden utilizar en el tántrico palabras fuertes? Sí, obvio, claro. ¿O tiene que ser todo muy como si estuviéramos? No, 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 no. Son muy p***tudos, ¿sabés? Y cuando vos haces el mal, la vida te la cobra. ¡Alto mensaje, tiraste, perrito malvado! Uy, llegó López Murphy, me ven. ¡Señor, puede pasar, por favor! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Qué convence! ¡Se puede tapar! Estamos hablando de sexo tántrico porque es profesor. No, mostrarte como un tipo sexual, capaz de todo. Estamos hablando de lo bien, el presupuesto, de toda esta gente. Estamos hablando de la S. Por favor, que no escuchen. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Se puede generar placer sin tocar, por ejemplo? Y nos contestó esto. Eso depende de cada uno, digamos, pero de, digamos, las versiones que yo... ¡Se pone tímido! No, 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 que me da vergüenza, me pone, me da pudor, ¿verdad? ¡Ay! López Murphy se está por ir, ¿es binario? ¡Ven, ven! Te traje un regalo. Cuidado, ¿eh? ¿Algo tántrico o no? No, la mina estaba... No te pongas tímido conmigo, mi ley. Que somos amigos. Muy amigos. Pero vos sabés que yo sufro mucho de la espalda y... Sí, este es un masaje. López Murphy, venga, porque no va a terminar mi ley. ¿Dónde? ¿Te puedes callar un poquitito la boca, please? Dame la mano. Ahí está. Escuchame una cosa. ¡Ay, qué manos frías! Si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate. Con esta música tántrica. Amor de un día. Amor de un día. No, no me hagas esto. 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 Y vos dejá de revolverme, lo quieres mucho. No. Te quiero mucho. Mucho. Yo también te quiero mucho. Apareció el amor. Gracias por todo este año. Gracias a vos. ¿Cómo sería una despedida tántrica? Nos miramos. ¿Es esto? ¡Es una roca! No, igual a mí no me divierte entonces el sexo tántrico. Me parece un móvil. Yo necesito ver. Para creer. Uy, me agarró un tsunami seminal. Lo nuestro tántrico, que no sea, que sea, ¿no? En acción. Pim, pim, tac. Venga el otro. Váy bien. Como los conejos, viste. ¿De eso se trata el tantro negro? Ok, bueno. Unga, unga, con ganas. Unga, unga, con ganas. No tienen tan sorpresa como todos ustedes. Se da cochinesco, da todo, ¿no? Da, la... Tuvieron 10 encuentros sexuales. Ante tan desenfrenado, numerito entre Milet y Canosa, todo indica que antes de ponerse a analizar la actualidad socioeconómica de la patria, el pobre López Murphy habría pedido que le traigan un termo de té de tilo con rolitos, ¿no? Como para refrescarse un poco y relajar la cabeza. No, no me hagas esto. Unga, unga, con ganas. Multa. No. Por chancho. Ahí lo tenés a Milet. Muy de derecha en lo económico, pero muy liberal en el ámbito del sexo. Él ha dicho que, bueno, lo tántrico se caracteriza no solo por lo sensorial, sino por lo extenso. Es lo anti-precoz. Claro. Claro. Él dijo que cualquier cosa que dure menos de 45 minutos es precoz. Ah, bueno. ¿Tanto? Pará, 45 es una barbaridad. ¿Eh? 45. Bueno, él ha dicho que le dicen vaca mala. ¿Por qué? Ah. No, no lo digas. No lo digas. Te pido, por favor, no lo digas. Sí, tiene la vaca mala. Sí, sí. Ojo. No, no, no. No, no, no. No lo digas. Él lo dijo. Pero todos se lo imaginaron. Sí. Y lo sabemos. Ojo que hay mucho chanta vendiendo que sabe. Eso es lo que él dice. En un momento le tira. ¿Y esto cuando se termina? Amor de un día. Sí. Amor de un día, le dijo. Sí. Se la quería levantar a la mina. Lo peor que le puede decir es amor de un día. No. Depende de la necesidad de la terminita. Claro, a lo mejor la chica quiere justo ese. Pero el que te dice amor de un día lleva los preservativos en el bolsillo de la chaqueta. No importa. Justamente, si te está haciendo el entro, no te tiene que decir nada. No importa. Puede durar lo que sea el amor. Después se ve. Lopemurfi fue para hablar de bienes personales. No entendía nada. No, nada. Estaba ahí diciendo, unga, unga. Sí. ¿Me meto o no me meto? Unga, unga. ¿Qué opinión del unga, unga? Unga, unga. Unga, unga. Unga, unga. Unga, unga. Unga, unga.